¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo están hoy? Yo espero que muy, pero que muy bien y bienvenidos un día más al canal. El día de hoy creo que les traigo un vídeo muy, muy interesante, sobre todo para nosotras, las mujeres, que somos muy coquetas y muy vanidosas. Y se va a tratar de las pestañas. Y ¡guau! Ya ustedes saben que nosotras siempre estamos ahí buscando la manera de que tengamos las pestañas más tupiditas, más largas ahí, que sí. Las pestañas postizas, las extensiones de pestañas, los 3 kilos de capas de rímel o máscara de pestañas. Y ¡guau! Siempre queremos ahí como que estén ahí súper, súper tupiditas. Y hoy les traigo un vídeo en donde les voy a compartir 5 remedios totalmente caseros para que nuestras pestañas crezcan más y se vean más voluminosas, más cargaditas, pero de manera natural. Es decir, nuestras propias pestañitas, nuestros propios pelitos. Así que sí, de eso se va a tratar el vídeo de hoy. Estoy muy, muy emocionada porque los remedios o los tips que les voy a dar están ¡guau! Súper geniales, muy, muy fáciles de conseguir. Y con resultados que prometen y prometen muchísimo por los beneficios que aportan a nuestras pestañas. Pero sí, de verdad espero que este vídeo les guste muchísimo, tanto, tanto como a mí. Que les sirva, que les ayude y que les entretenga. Y pasemos un rato agradable aquí nosotros juntitos. Pero sí, no me voy a alargar más y vamos a comenzar. El primer remedio que vamos a utilizar será la vitamina E. Como ven, el formato que estoy utilizando es el de cápsulas. También venden potecitos con vitamina E en formato de aceite. Ambas opciones las pueden utilizar y van para la misma finalidad. Como ven, rompo una de las cápsulas y aplico el aceitito o el producto encima de un cupillón para ir peinando mis pestañas y que así el producto se vaya absorbiendo ahí pelito a pelito. La vitamina E nos va a ayudar a nutrir las pestañas y a regenerar los folículos para que así crezcan en mayor abundancia. También fortalece el crecimiento para que se vean más tupiditas y más cargaditas. Lo ideal es aplicarlo en las noches antes de ir a dormir. El segundo remedio que podemos utilizar es la manzanilla. Esta que normalmente lo hacemos en infusión para beberla en la tarde, en la noche o cuando sea. Pero esta vez lo vamos a utilizar para nuestras pestañas. Vamos a hacer la infusión, la dejamos enfriar un poquito y luego estos saquitos húmedos los vamos a aplicar sobre nuestros ojos. Esto nos va a ayudar a hidratar las pestañas, a desinflamar toda esa zona por si tenemos ojeras, a nutrir las raíces, a fortalecer y por supuesto alargando las pestañas. Lo podemos dejar actuar unos 20 o 30 minutos. La siguiente opción de remedio es también una infusión, pero esta vez es un té verde. Aquí lo mismo, haremos la infusión o el té y lo vamos a dejar enfriar o entibiar un poquito para que no esté muy caliente. Escurrimos el exceso de infusión y ahora estos saquitos lo iremos aplicando sobre nuestros ojos. Un momento ahí para relajarnos. Y esto es ideal para desinflamar toda la zona de los ojos, reducir las ojeras, además de obviamente fortalecer el crecimiento de las pestañas, regenerándolas y nutriéndolas. Y esto también, estos saquitos, lo podemos dejar actuar 20 o 30 minutos. El siguiente remedio es el aceite de ricino. Este es un aceite muy muy popular para el crecimiento y fortalecimiento de las pestañas y cejas. Como pueden ver, yo tengo este que viene en un formato gotero. Es un aceite muy denso, muy espeso, así que lo que vamos a hacer es aplicar como un poquitito en algún pincelito biselado para ir trazando, como si fuera que estamos haciendo un delineado para que así el producto se absorba bien a las raíces. Este aceite es un hidratante natural que repara las zonas dañadas, regenera las pestañas debilitadas, fortaleciendo el crecimiento y así alargando las pestañas. Como es un aceite muy denso, lo ideal es aplicarlo en las noches antes de ir a dormir y así dejarlo actuar toda la noche. Y ya por último, el aceite de almendras también es un excelente aliado para el crecimiento de las pestañas. Aquí como ven, yo estoy utilizando este y lo que voy a hacer es aplicar unas gotitas sobre mis dedos. Esta es una opción por si no tienen pincel o algún cupillón, también es válido. Como ven, unto mis dedos del aceite y los voy aplicando poquito a poquito sobre mis pestañas, dando ligeros masajes y este aceite me va a ayudar a alargar las pestañas, a nutrirlas a profundidad para que así las pestañas se vean más fuertes y densas y por supuesto mucho más pobladas. Al ser un aceite, lo ideal también es aplicarlo en las noches antes de ir a dormir para que así actúen durante toda la noche. Y listo, estos han sido todos los remedios caseros para crecer nuestras pestañas. Si has llegado hasta aquí, no olvides que me puedes dejar este emoji en los comentarios para yo saber que has llegado hasta el final. Y listo, eso ha sido todo por el video de hoy. De verdad, espero que les haya gustado muchísimo. Si fue así, no olviden que me pueden regalar un like, un me gusta bien grande para yo saber que les gustó. Y tampoco se vayan sin antes suscribirse a este canal si aún no lo han hecho. Yo me despido, les mando un besazo gigantesco y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!